Siempre las bases del respeto. Alejandra Monteoliva, Secretaria de Seguridad del Gobierno Nacional, está aquí con nosotros. Gracias por haber hablado del caso Loan. Vamos a repreguntar alguna cuestión. Tenemos el audio de la jueza, que nos grabó especialmente para nuestra audiencia. Después lo vamos a repetir. Pero también algunas cuestiones que me quedan un poco en el tintero. El tema de la política de seguridad y el modelo Bukele. Tan polémico y cuestionado. De pronto, todavía nosotros estamos con gente que está presa por el tema de los últimos incidentes en la ley base. Abogados que están diciendo que están tratando de demostrar lo que muchas veces hemos visto en imágenes, que se ha detenido gente que no estaba produciendo incidentes. Y me pregunto si toda esta suerte de política de seguridad más dura que a gran parte de la población le alivia que las calles estén libres porque no queremos las calles llenas de piquetes, también no debería regularse de otra manera como para garantizar todos los derechos, por decirlo de alguna manera. Sí, Lorena. En estas últimas semanas me han preguntado bastante sobre la replicabilidad del modelo Bukele, sobre la copia del modelo Bukele. Y acá a mí me parece que es importante tener en cuenta como dos o tres elementos que ayudan a la discusión porque da la sensación de que nos pegamos muchas veces a las imágenes que vemos y que poco hemos analizado o discutido sobre las premisas que sustentan o no un modelo. En mi caso, vengo estos últimos cuatro años de trabajar en Centroamérica, no solamente en El Salvador, sino con base en El Salvador, pero en todos los países de Centroamérica. y hay una serie de puntos comunes, de reclamos y de posiciones en la mayoría de los países frente a ese endurecimiento en la gestión de la seguridad. Yo quiero resaltar algo acá y es que no se trata de copiar modelos, los modelos no son replicables de manera tan sencilla y sobre todo tener en cuenta que la premisa que sustenta al modelo de gestión de seguridad en El Salvador está fundamentada sobre algo que se llama el estado de excepción. ¿Y qué cosa es el estado de excepción? Es una medida extraordinaria que se toma por una temporalidad definida precisamente para situaciones extraordinarias como pueden ser extrema violencia, orden público. Y resulta que en el caso de El Salvador, esta medida, que es una medida extraordinaria, se ha prorrogado 26, 27 veces en los últimos dos años. Es decir, la gestión de seguridad se ha realizado con base en la premisa del estado de excepción. Entonces, esa lógica del estado de excepción que incluso, ojo, es una medida constitucional. Tengamos en cuenta que en la región, por poner otros ejemplos, Costa Rica tiene estado de excepción en determinadas zonas, que es un país donde hoy tiene que enfrentar serios problemas de violencia y narcotráfico. Ecuador tiene zonas de estado de excepción para siete provincias. Perú tiene estado de emergencia para el abordaje de la seguridad. Es decir, en la región se empiezan a posicionar una serie de medidas que enmarcan mayor posibilidad de incidencia por parte de las fuerzas de seguridad o las fuerzas policiales en medidas específicas. Pero en el caso de El Salvador es prácticamente una medida extraordinaria, se volvió permanente. Permanente. Perfecto. Patricia Burgui estuvo a finales de junio, usted todavía no era funcionaria. No. En El Salvador el gobierno le hizo una suerte de tour por una cárcel modelo que se la conoce como el Milagro Bukele en Santa Fe. Yo intenté entrar a esa cárcel hasta ahora nunca porque queríamos mostrar cómo era que hay una cárcel que tiene Pujaro está impulsando un sistema carcelario similar y lo queríamos ver por dentro. Todavía no tuvimos oportunidad por el tema del flagelo del narcotráfico, ¿no? Y la inseguridad en la que está sometido Rosario y gran parte de la provincia de Santa Fe. Así todo, crecen las denuncias de organismos internacionales por abusos cometidos bajo este régimen de excepción en otras penitenciarías en materia de política de seguridad. Usted estuvo allí. ¿Usted coincide con esto habiendo trabajado incluso en organismos internacionales? Hay un conjunto de denuncias de organismos multilaterales frente a una cantidad de detenidos incluso también de muertes que han ocurrido en el marco de las detenciones. Lo que sí creo que es el foco donde está puesto o es a dónde, qué es lo que se mira del modelo Bukele y es la relevancia que se le da a una estrategia territorial para la disminución de los homicidios. La disminución de los homicidios es un hecho, eso no es, eso existe, ¿no? Tengamos en cuenta que El Salvador es un país que había sido definido, caracterizado y posicionado como uno de los países más violentos del mundo que viene de una historia de violencia, de conflicto interno, luego el posicionamiento de maras y pandillas, hoy el crimen organizado, es decir, una historia de, para hoy, siete millones de habitantes y en un territorio muy pequeñito, tengamos en cuenta que son 21.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países más chiquitos de la región. La presencia, este nivel y este grado de inseguridad que amenaza a la población, ¿justifica todo? ¿Cuál es el límite para reducirlo y combatirlo? Yo no, no, no creo que se justifique todo, yo nunca sacrificaría democracia por seguridad en esos términos, porque la seguridad finalmente es una condición de desarrollo y es una, es imposible que haya seguridad sin desarrollo. Hay un dato bien interesante que saca el BID hace unos meses atrás y es que el crimen organizado y la violencia, el volumen que tiene en la región, en América Latina, es del 3.5 del PIB de la región, es decir, el impacto que tiene el crimen y la violencia que limita las condiciones de desarrollo, que limita el crecimiento económico, que afecta no solamente a los estados que deben concentrar buena parte de sus recursos, que pudieran estar orientados en otros frentes a las acciones en seguridad, sino que además limita el crecimiento de las empresas y el asentamiento de empresas. Claro, todo lo que es la seguridad, cuando hablan de seguridad jurídica, empresas, etcétera, todo lo que sea, no es solamente económica, la seguridad jurídica tiene que ver con estar en un país seguro en todos los sentidos, esto ya lo hemos visto. Hace poquito se hizo un festival por los detenidos en protesta contra la ley BAS, es una actividad pensada para pedir por la liberación de Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, que son dos personas que continúan detenidos por protestar, bueno, participaron, Paula Mafía y otros, digamos, otras figuras de relevancia. ¿Qué pasa con estos detenidos? ¿Por qué todavía continúan privados de su libertad y que se ha probado? Ahí la justicia depende de cómo se avance en cada uno de estos casos y nosotros actuamos en consecuencia. Digo, lo que pasó en la ley BAS con la cantidad de detenidos y que muchos de ellos y que los fueron liberando se supo que no estaban haciendo nada. ¿Los lleva a una suerte de reflexión de decir, bueno, la próxima vez vamos a sacar los tanques a la calle, la gente, el camión hidrante, vamos a garantizar la seguridad, vamos a garantizar todo lo que pase dentro del Congreso, pero también vamos a detener gente con pruebas? Lo que sí está claro es que el orden público hay que garantizarlo y eso ha sido una de las banderas de nuestra gestión actual, de la gestión anterior, el ser intolerantes ante los cortes, ante los piquetes, ante la violencia exacerbada. Creo que en eso la ciudadanía y todos compartimos la importancia que eso tiene y que no podemos permitir esos actos violentos y vandálicos provengan de donde provengan. Lo que pasa es que pasó hace mucho ya y que la gente digamos que no haya pruebas contundentes y que haya detenidos es como llama mucho la atención. No sé si de alguna manera esto en el Ministerio de Seguridad lo están viendo y decir, bueno, listo, vamos a tener más cuidado a la hora de garantizar el orden público a la hora de detener gente de privada. Claro, cuidado tenemos siempre porque precisamente todo el diseño operativo, el diseño de despliegue tiene que ver con tener en cuenta cuáles son ese tipo de recursos que ponemos en determinados situaciones que debemos cubrir y que enmarcar en condiciones que están vinculadas a la capacidad de accionar de las fuerzas y como comentaba recién que deben ser coherentes y consecuentes con esos objetivos que tenemos de no permitir estos actos de violencia ni de vandalismo. Y en Provincia de Buenos Aires ¿cómo es el vínculo? Porque estamos tan pegados capital con provincia y vemos otra política de seguridad de hecho hace pocas horas murió Bastia en un chiquito de 10 años que quedó atrapado en un tiroteo entre un policía y delincuentes nos llamaba realmente la atención no ver presencia policial allí Wilde todo lo que es Avellaneda el hecho ocurrió el miércoles pasado a la noche no sé si ustedes tuvieron que intervenir de alguna manera ¿tiene relación? Con provincia se viene articulando hay una mesa de trabajo conjunto entre nación y provincia en ningún momento se ha suspendido ni se ha dejado de trabajar de manera articulada tengamos en cuenta no solamente en operativos en los accesos a ciudad como lo venimos haciendo de manera recurrente ya sea Puente Pueyrredón o en alguno de los accesos sino además hay un trabajo conjunto hay una mesa de trabajo donde se vienen abordando diferentes delitos y hay una articulación permanente con con la provincia pero por ejemplo todo lo que es protesta social los famosos piquetes cortes que en la 9 de julio veíamos hasta hace poco hasta que asumió en mi ley con Patricia Burrich en el Ministerio de Seguridad en la 9 de julio ahora lo vemos de la General Paz para atrás en Puente Pueyrredón se ve claramente lo que es área de provincia porque está todo cortado el tránsito y ahora no eso es como esa geografía marca dos políticas de Estado en materia de seguridad por más que ustedes articulen me imagino que no es fácil porque son dos miradas diferentes respecto a la protesta social y de qué manera tienen que actuar las fuerzas de seguridad es posible que las miradas diferentes frente al alcance de la protesta social están presentes pero acá lo que importa es garantizar esa movilización esa circulación de los ciudadanos que tienen que entrar o que tienen que salir y garantizar y respetar ese derecho entonces yo siempre quiero resaltar que el trabajo con provincia no solamente en ese tipo de situaciones sino también en operativos y en despliegue que tenemos de las fuerzas federales en distintos municipios con los que venimos trabajando Alejandra quiero nuevamente compartir porque nos están pidiendo la audiencia el audio de la jueza que es raro ¿no le resulta raro escuchar a una jueza pidiendo a la gente que colabore? yo creo que es una una un caso Loan ¿no? estoy hablando sí más que raro me parece que es una una medida que puede sumar a realmente a tener más aportes más información que luego tendrá que ser analizada y valorada vamos a escuchar a la jueza del caso Loan hablando de la necesidad de colaboración para tener información a ver si Loan está vivo Buen día mi nombre es Cristina Poserpenso soy jueza federal en Goya Corrientes queríamos pedirles si aquellas personas que tienen información de utilidad para el esclarecimiento de la desaparición del menor Loan Danilo Peña puedan dirigirse a las autoridades judiciales federales del juzgado y la fiscalía federal de Goya Corrientes o a las líneas de teléfonos 142 y 145 la finalidad es que toda la información pueda llegar a quienes están con la investigación de forma rápida y efectiva muchas gracias a todos líneas que están a cargo 142 y 145 que están a cargo del Ministerio de Seguridad 134 y la 134 que recibe llamados son tres líneas llamados e información de la ciudadanía en general alerta Sofía para poder identificar cualquier tipo de dato que requiera ser corroborado analizado ¿tienen alguna meta ustedes de tiempo de decir bueno de acá a tal fecha se tiene que saber qué pasó con Loan? no hay una meta para ni para levantar el operativo ni para decir hasta cuándo eso dependerá de lo que a nosotros la justicia nos pide trabajamos en articulación con ellos no somos los que decimos hasta acá o un día más o un día menos tiene que ver con cómo avanza la investigación ¿y el despliegue es en todo el país de las fuerzas federales? el despliegue está activado está concentrado obviamente en corrientes pero de manera recurrente las fuerzas federales están atentas a cualquier dato información o análisis que se pueda llevar a cabo en cualquiera de las jurisdicciones doctora usted pudo estar con el papá de Loan antes de ayer no yo no estábamos en otra reunión lo atendió solamente Patricia ¿qué le pasa cuando ve a esa familia con tantas complejidades además? sí yo creo que lo que nos pasa a todos quienes tenemos hijos pero además la necesidad de dar una respuesta que creo que es lo que todos queremos devolverle algo de tranquilidad a una mamá a un papá a unos hermanos que tienen muchos interrogantes que tienen una vida muy difícil y que realmente están muy afectados muy afectados por todo esto que está pasando y que ellos creo que también hay mucho desconcierto ¿no es cierto? frente a un caso con estas características en un pueblo pequeño con involucradas personas que se conocían familiares entonces creo que eso lo vuelve mucho más difícil si tuviéramos que decir nuestro país cuán grave es la trata de personas comparado con otros casos usted que ha trabajado a nivel internacional yo creo que ahí es siempre importante mirar los datos mirar es muy difícil también en este tipo de delitos como pueden ser los delitos sexuales los delitos de trata tener una evidencia que refleje el volumen real yo creo que ahí es importante siempre mejorar el registro de casos el acompañamiento de casos yo no me atrevería a decir estamos mejor estamos peor en el ranking que sale de los países porque creo que en este momento no pasa por ese lado porque creo que también en todos nuestros países hay un subregistro significativo no solamente es la trata de personas es el tráfico de personas son un conjunto de economías ilegales y es eso lo que se ha complejicado en los últimos tiempos porque las organizaciones criminales no solo trafican drogas también contrabando también personas es decir esa es una de las características que ha modificado ese ecosistema criminal en la región en los últimos años eso es lo que ha marcado la diferencia Alejandra Monteoliva Secretaria de Seguridad de la Nación gracias por haber estado aquí gracias Lorena muchísimas gracias gracias a vos bueno muy bien 12.40 vamos a hacer